¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oye, Cholita Marina! ¿Dónde estás, Cholita Marina? ¡Baila conmigo, mami! Dicen que tú tienes, tienes mucha fama, Cholita Marina Quisiera probarte junito en la cama, Cholita Marina Dicen que tú tienes, tienes mucha fama, Cholita Marina Quisiera probarte junito en la cama, Cholita Marina A mí sí me gustan las chicas bien tiernas, Cholita Marina Me tapo y me duermo con sus lindas piernas, Cholita Marina A mí sí me gustan las chicas bien tiernas, Cholita Marina Me tapo y me duermo con sus lindas piernas, Cholita Marina Gozando, gozando todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!